Ven a vivir la sexta versión del Festival de la Voz, San Vicente 2020, Semillero de Talentos. Sábado 25 de enero, Cancha Club Deportivo Viña Tahuatahua, con la presentación de la Superbanda Tropical. Festival de la Voz, San Vicente 2020, Semillero de Talentos. Los esperamos a contar de las 20-30 horas. Invita a Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua.